Aquí tenemos el tiro de esquina, el remate ¡Gol! ¡Las chivas! ¡Gol Marellano! La rechaza Pinto llega, la rompe, la mete Y las chivas están haciendo el del empate En una jugada que hay que ver si fue o no Tiro de esquina Yo estoy de acuerdo contigo Raúl Para mí de ninguna manera es tiro de esquina Era saque de meta el árbitro Por eso el reclamo de varios de los jugadores del lado de Chile Sobre el asistente número 2, Jorge Urrego Que es el que se equivoca Chivas no tiene la culpa de esto Se levanta la pelota Con qué gran decisión aparece de atrás El remate que queda justo en la zona Donde el portero no se puede quedar con ella Y aparece Omar Avellano para emparejar los carteles Sí, merecido por lo que había pasado en el compromiso Yo creo que Chivas se pone nuevamente En el partido Se mete nuevamente Y bueno, va a tratar de buscar un triunfo No sé, vamos a ver qué es lo que Era la repetición, si fue córner o no Pero lo que dice esto Guadalajara no tiene la culpa de esta situación El portero la rechaza ahí Está Omar Avellano Y la verdad Muy merecido este empate Va a ser un partido ahora Espero Todavía más espectacular de lo que estamos viendo Qué cabezazo de Omar Dorado